ok seguimos adelante en el curso de python vídeo número 836 prácticamente estamos adaptando el proyecto cero el sistema de gestión de inventario de dispositivos electrónicos hasta este momento ya tenemos que pasó aquí a ver como si algo hubiese fallado mostremos nuevamente la terminal creamos una nueva ahí se activa el ambiente virtual antes de avanzar yo creo que este texto está muy grande aquí en los settings voy a dejar 23 19 yo creo que ella queda mejor en la terminal nos desplazamos a parte 18 entramos a proyecto 0 python menos m escribamos aquí inventario y listo ahí está necesitamos asociar operaciones a cada una de estas opciones de menos bueno lo primero que haremos es indicar un tamaño para la ventana listo entonces vamos aquí a la clase de tk este es el título podemos indicarle aquí tamaño de digamos de 500 por 500 esa es la operación cancelamos aquí la ejecución y ahora aparece por defecto con este tamaño cambiemos el título el título debe ser el título de esa ventana debe ser gestor inventario dispositivos saps ok un cómic que diga cambio geometría tamaño y título de la ventana principal este sería el cómic tata de la ventana que hacemos ahora tenemos la opción de salir bueno básicamente ahí ya al parecer ya le asocio ser punto quit y porque podemos asociar ser punto quit porque estamos heredando de tk a ver a ver parece que está sacando o vaya y finalizó pero tuvo un comportamiento raro a ver tan otra vez que extraño a ver se al punto quit esto a ver este es un método que se hereda vayamos hasta la parte superior de tk aquí estará la clase tk ahí está y esta clase tiene el método quit es este pero entonces porque la aplicación no se cierra de forma definitiva voy a separar esto un poco para que quede organizado menú bar este es el menú archivo y esta es la opción de menú para salir tan 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 que pasa si nosotros creamos un método que se llame quit y llamamos a la función quit estoy utilizando copilot para esto el autocompletado es con esa con ese asistente de inteligencia artificial salir y ocurre básicamente lo mismo a ver perdón esto no era ya salir con confirmar si desea salir utilizamos message box y estas funciones que hay aquí voy a quitarlas porque no se necesitan bueno antes de quitarlas importamos message box entonces si es así podríamos decir super punto quit o sencillamente la función exit nos puede servir la de python veamos a ver ahí está la ventana salir el diálogo de confirmación ok y ahí si finaliza agregó la documentación cierra la aplicación si nosotros llegáramos a responder que no evidentemente la aplicación sigue en ejecución un commit para esto confirma la salida de la aplicación lo que yo hice básicamente fue sobre escribir el comportamiento del método quit ese método que se hereda de la clase tk mdi parent que se podría llamar ventana principal ventana principal no la renombró a ver ventana principal algo raro pasó ahí ya ok y voy a quitar estas esto es esto tiene que ver con operaciones de consola entonces lo podemos quitar quedaría así perdón borré lo que no era esto lo quitamos lo dejamos acá arriba primero las importaciones de las librerías incorporadas en python luego las librerías de terceros y luego las los módulos o librerías creados por nosotros mismos remoción de métodos de interfaz textual listo permítame a ver si yo tengo ejecutada la aplicación anterior abriré aquí otra terminal nos desplazamos a parte 17 luego proyecto 0 python menos m inventario ahí se está cargando la ventana lo va a responder que sí archivo salir productos registrados cuál sería el propósito de ahora en adelante poder crear estos diálogos sería diseñar cada una de esas ventanas incorporadas ventanas que van a conformar documentos dentro de la ventana principal de tech inter listo vamos a pedirle ayuda a chat gpt para que nos genere un diálogo una ventana como ésta con esos campos código nombre precio cantidad disponible para venta y el botón crear a ver entonces aquí le vamos a dictar lo que queremos ya tenemos una ventana una ventana de tech inter que sirve como que sirve como componente md queremos ahora una ventana una ventana anidada con un formulario para capturar los siguientes datos código ese código luego vendría el nombre 3 el precio numérico real 4 y la cantidad numérico entero una casilla de comprobación una casilla de comprobación una casilla de comprobación a ver de comprobación y la opción checkbox voy a escribir entre paréntesis que tenga el texto disponible para venta un botón con el texto crear Este botón activa la operación de clic para leer los datos del formulario. Vale, unas condiciones adicionales. El formulario debe adaptarse al tamaño de la ventana. Debe tener una medida mínima de 250 de ancho por 250 de alto. Presionamos Enter y ahí viene. Está creando el código que nos permite hacer esas operaciones que dictamos ahí. La clave está en dictar. Aquí ya terminaría. A ver. Parece que sí porque apareció el botón Regenerate Response. Vale, entonces ha llamado a esta ventana Main Form. Ok, ok. Dice crear un botón para que abra la ventana anidada. La ventana anidada sería esta. Ok, este es el formulario principal. Ahí tendríamos acceso a self.master. Quiero verificar. Aquí en el Main, si tenemos un master. Ok, self. Pues master vendría a ser el objeto self en sí. Self.pan. Este es un botón que activa la operación. Ok. Tenemos un botón, el de registrar. A ver, producto registrar. Sí. Command. Y el comando va a ser self.producto, registrar producto, para que quede mejor, registrar producto. Esta función no existe. Vamos a crearla. Puede quedar aquí. Self. Y dentro de ese, dentro de esa función, colocaremos este código. Hasta aquí. Bueno, exactamente hasta ahí. A ver, regresamos a la ventana. Y pegamos el código ahí dentro. Este self.master sencillamente sería el mismo objeto self. Un objeto de ventana principal que viene a ser un objeto de tk. Pensemos que hay un nivel, digamos, de una jerarquía aquí. Entre componente padre, componente hijo. Cuando invoquemos esta función con el botón, con la opción de menú registrar, se va a mostrar esa ventana. Lo que encontramos aquí, básicamente, es el formulario que escribimos en chat GPT. Ustedes se estarán preguntando, esto lo voy a quitar de aquí, lo voy a quitar de aquí, por el momento. Esta función, permítame en un segundo, crear producto. Bueno, voy a dejar estos parámetros tal cual como están ahí. En esta función capturamos esos datos para guardarlos en el archivo. Estamos trabajando con un archivo picol. Ok, a continuación, no recuerdo, no sé si me estoy pasando algo. Nosotros alcanzamos en el proyecto 17 a utilizar una base de datos, sekelyte. No recuerdo, a ver. Sekelyte. Demo 80, en parte 17, utilizamos sekelyte. Listo, es lo que haremos en este proyecto. De una sola vez le podemos incorporar sekelyte. Ya está. Entonces, a ver, cancelemos esta ejecución. Aquí aparece la ventana. Productos, registrar. Y ahí está. A ver, le cambiamos el tamaño. Se ajusta. Aquí está el botón. Si presionamos esto, nos aparece aquí el contenido de lo que imprimen las sentencias print que hay dentro del método registrar producto. Crear producto, exactamente. Lo que me parece extraño es que la ventana no queda anclada. Inclusive, podríamos abrir otra. Hay tres, dos ventanas adicionales. Falta ajustar algo. Necesitamos que sí, que esa ventana se muestre ahí dentro. Vamos a pedir la ayuda chat GPT. Pero antes, un commit que diga visualización de la ventana que permite registrar un producto. Control-Enter. Estamos utilizando GitHub Copilot para autocompletar código. Es de asistente de inteligencia artificial. y listo voy a regresar a chat gpt quiero mirar algo aquí top level va a preguntarle para qué sirve top level de tech inter presionamos enter top level es un widget de tech inter que se utiliza para crear ventanas secundarias que se ejecutan de forma independiente de la ventana principal esas ventanas secundarias son útiles para crear diálogos cuadros de mensajes escribamos aquí nos gustaría que esa ventana sea esté dentro de un md vamos a ver qué pasa aquí se crea el md windows qué es éste heredad de frame a inicializa frame para mí no está la opción de menú el menú exit y aquí está el form window este form window tiene un parent este parent crea a ver abrir formulario pero esto de que vendría a ser parte de ttk punto botón ese botón tiene como padre el md y que es esta ventana listo le pasamos el componente padre en nuestro código esto está heredando de tk qué pasa si le indicamos que le indicamos que le d de frame cancelemos la ejecución ahí ya hay error dice ventana principal object has no attribute title entonces tendríamos que dejarlo como tk aquí nos dice que es un objeto frame es muy distinto parent este parent vale es que hay una ventana principal que es un objeto tk tk podríamos crear el objeto tk aquí dentro a mixto ventana principal va a recibir ese padre a este tk le colocamos el geometry puede ser esto y ventana principal va a recibir ese estos es el famoso ruta o el componente padre root vamos a ventana principal y esto es heredad de frame tk punto frame y este tiene un parámetro que es el parent o master este title aquí sería punto master esto lo quitamos verifiquemos a ver si hasta ahí es posible ejecutar una option menu que es posible ejecutar una opción porque no deja por qué no deja a ver es el menu es del parent ok menu bar tan 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 el error que se genera es en config por aquí hay un config el punto más el punto más master puede ser o parent vamos a dejar parent vamos a manejar ese vocabulario parent parent para el punto parámetro y el punto parámetro igual a parámetro a lo que se recibe aquí otra vez intentamos ejecutar aparece la ventana producto registrar aún así se muestra por fuera por fuera vamos a continuar a ver qué podemos hacer ahí tan 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 el compo la ventana hija es parámetro pleber parent o que entonces está esto podría ser una clase a ver voy a hacer un cómic ajustando para obtener un enfoque de md listo creemos aquí una clase que se llame registrar registro productos frame heredamos ahí esta debe heredar de top level top level entonces dentro del inicializador hacemos esto falta el init top level tk.toplevel parent listo ok desde aquí invocamos un método que se llame inicializar guy que sería este mismo bien a esa ventana le podemos colocar un título sería tan esto en lugar de next to window lo vamos a llamar self quitamos esta instanciación porque prácticamente aquí estamos creando un objeto top level que sería el self intentemos ejecutar ventana principal has no object registrar producto tiene que ver bueno la función si tenemos que dejarla registrar producto entonces creamos un frame le pasamos el parent vamos a ver qué pasa ahí ahí se lanza productos registrar aún sigue apareciendo por fuera pero queda como una ventana por encima de de la ventana principal este es un diálogo que ocupa una posición con mayor jerarquía o de primer digamos en foreground en primer plano si cerramos ya podemos interactuar con la ventana del fondo ok que nos hará falta para que quede de tipo mdi tan self parent esto no tiene nada de especial esto es el check button tan 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 mdi bottom y inicializar Gaitan Span aprue verificar si este código efectivamente genera una ventana modal x en ventana y no no es una ventana modal es ventana mdi punto pegué voy a pegar ese código A ver Nos desplazamos a esta carpeta Listo Y escribimos Python Y lanzamos el archivo ventana MDI Aquí está Pues realmente no es una ventana MDI Sigue siendo un formulario que se Se coloca por encima de la ventana principal Este no tiene esa propiedad No, realmente no se genera de esa manera Un commit Validación de MDI Hasta el momento Es funcional A ver, regresemos acá Ejecutamos nuevamente Y nos quedamos con esta versión Es totalmente funcional Tendríamos que ya en el siguiente video Capturar estos datos para poder crear un producto Listo Dejamos ahí Subiré los cambios al repositorio remoto Hasta la próxima Hasta la próxima